Música Música Amo ke rakumo Amo ke rakumo Amo ke rakumo Dana ga kwa tuka Geti gara mono Ire na kya korea Na kwa godi enjire Dama kirionde bie Que don de kangaí, ni kyo ke de hoká, amokiraguma 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 Amor Kera Gumo 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 Amo, kira, kumo 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 Ndona gangwa tuka Geti gera muno Jire na kya korea Nagwago mienjire Tamaki rionde dieu Geti gera muno Nigyo kete hoka Amo, kira, kumo Amo, kira, kumo Amo, kira, kumo Amor, que era como Amor, que era como ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video